Pero antes, les presento el patrocinador de este video Por cada mil likes que estén dejando en el video, se estarán regalando 500 Robux Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox Y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux Así que, todos a participar Si tú deseas pasar los Robux de una cuenta a otra El día de hoy les traigo el video Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un video que sé que les funcionará bastante Si es el caso que tú andas buscando ¿Cómo conseguir Robux? Puesto a que el día de hoy les enseñaré ¿Cómo compartirles Robux a un amigo? O que esa persona te envíe Robux a ti Te enseñaré los métodos que hay Y pues, antes que nada, quería comentarles De que ya saben que estamos regalando Robux En esta ocasión, en este video Le voy a regalar Robux a todas las personas que le den like al video Si suscriban y voy a regalar en total 2560 Robux Entre las personas que vayan a el video No van a estar viendo el video tal que así Solamente tienes que dejar tu like Y en la descripción les voy a estar dejando un link Que les va a mandar un tutorial En donde te enseñe a conseguir Robux en Roblox Pero, ahí no está todo lo interesante Aparte que vas a aprender Si tú entras, le das al botón rojo Que dice 5 maneras de ganar Rob Y sigues bajando, bajando, bajando Y hasta abajo Agregas tu nombre Roblox En este, en esta parte Si tú agregas tu nombre Roblox El día de hoy les voy a estar repartiendo los 2500 Robux Si yo veo que están participando muchos Así que ve ahorita mismo a participar Estaré aumentando el premio al doble O sea que estaré dando más Robux Ya saben que yo igual tengo Robux en mi cuenta Y pues, se los estaré metiendo al grupo Así que todos vayan a participar Vayan a comentar El día de hoy estaremos sacando ganadores Entre todas las personas que vayan a comentar por ahí También deben de darle like al video Y suscribirse Y pues nada chicos No me enrollo Y comenzamos con este tutorial Obviamente también les recomiendo por ahí los tutoriales Ya saben que es patrocinador del canal Y además pues tiene tutoriales bastante buenos En donde te enseñan métodos actualizados Cada vez que sale un nuevo método Ahí lo agregan al artículo De cómo conseguir Robux en Roblox Entonces pues nada chicos Además de que también están regalando Robux por aquella página Están los promo codes Están tutoriales bastante épicos Y mucho más Entonces pues nada Ahora sí vamos a comenzar chicos Vamos a comenzar con esto Quería mencionarles plebes De que pues el tutorial que les traigo Está muy sencillo Puesto a que muchos de ustedes Tal vez deben de saber De que en Roblox Pues hay bastantes maneras De mandarles Robux a otro amigo Por ejemplo Una de las formas Es de que ustedes Cuando se metan a su cuenta de Roblox Pueden irse a creaciones Y todos vamos a tener Un lobby De Van a tener como un tipo juego Aquí en creaciones De Faul O sea cuando haces una cuenta Te deja el juego de Faul Un mundo aquí En el cual si tú quieres Te metes aquí a la tienda Y aquí en el signo de más Le das click Y puedes agregar un Game Pass Te pide que agregues una foto Que pongas el nombre Y la cantidad de Robux Si tú le invitas a un amigo Le pagas el link de este juego O le dices Sabes que Métete mi juego Que tengo ahí Y él se mete Y compra un Game Pass A la hora que lo compre Te estará llegando Los Robux a tu cuenta Esto es una manera Bastante rápida Fácil Y pues Es bastante sencilla Esto es un método Bastante genial Yo como pueden ver Aquí tengo cuatro Que he hecho Y pues ustedes Si quieren crear uno Pues simplemente Como les digo Le dan aquí a añadir Paz Y hacen todos los pasos Entonces es muy sencillo La verdad es muy sencillo Le dan aquí por ejemplo Le dan A ver Ver estadísticas en tiempo real Vamos a darle aquí Ver estadísticas en tiempo real Y aquí está Es por esta parte Lugares Objetos Asociados Aquí Objetos asociados Y pases Aquí simplemente le hacen Crear pase Y pues Sigues haciendo los pasos Que te van pidiendo Por ejemplo Nombre, foto, etc Y pues me pide Que suba una foto Por ejemplo Ahí subes la foto El nombre La descripción Creas el pase Y ya después te pide Dice Los pasos permiten Crear objetos especiales Que se pueden comprar Una vez por jugador Usando Robux Algo muy importante Que deben de saber Es de que todos los pasos Que ustedes creen El 70% de la compra Será para ustedes Y el 30% para Roblox Esto quiere decir De que si tú vendes Un pase en 100 Robux 70 Robux Te llegarán A tu cuenta Una vez que un amigo O un familiar Te lo compre Y pues La otra parte Se quedará Roblox con ella Otro método Bastante genial Chicos Que pues La verdad me gusta mucho Y muchos me han dicho Android como le haces tú Para mandarle Robux A tus amigos Pues es con esto Con grupos de Roblox Chicos En grupos de Roblox También se puede mandar Robux Es básicamente el mismo método Se puede decir Aquí tienes una tienda Y puedes crear camisas Pantalones Objetos De todo Y pues todos los ingresos Que se vayan cobrando Por ejemplo Si alguien compra esta camisa Pues 70 Robux Entrarán al grupo Y Esos Robux Yo los puedo administrar De la manera que yo quiera De entre Todas las personas Que están dentro del grupo Simplemente le doy aquí Pagos Desembolsos únicos Y aquí pongo El nombre del usuario Que está en 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 el grupo Por ejemplo Lo que me gusta de esto Es que puede hacer pues A muchas gentes Y es muy rápido Por ejemplo Yo aquí voy a mandarme A mi mismo Me voy a mandar un Robux Como pueden ver Tengo 39.045 Vamos a Poner Eh Ay perdón Vamos a poner Ah Prandita TV Ahí está Y pues Ay no Perdón 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 A ver Prandita ¿Dónde hay pasito? A ver Aquí está Y le doy aquí Y pues aquí Me voy a mandar un Robux Para que miren De que es súper rápido Me pide verificación Obviamente Porque pues tiene Ya de ciertos Robux Tengo entendido Que ya te pide verificación Pero eso está bastante bien O sea De seguridad Al final de cuentas A ver Déjenme meto aquí Y pues Vamos a ponerlo Aquí está Perfecto Entonces Lo ponemos Actualizo la página Esto llega al instante Chicos Y pues como pueden ver Ya tengo el Robux Por eso les digo chicos Entre todas las personas Que estén dejando su like Suscribiéndose Y apoyando el canal Y que vayan ahora Al artículo Ahorita Vayan todos ahorita Al artículo Obviamente Si veo que está participando Mucha gente Voy a aumentar la cantidad Como pueden ver Los Robux Llegan bastante rápidos Y pues así como yo le meto Por ejemplo Si ahorita le quiero meter 10.000 Robux Al grupo Pues le llegan inmediato Y los transfiero Entre todas las personas Que participen Ya saben Dejen su like Suscríbanse Este tutorial Sé que les va a hacer De gran ayuda Y pues van a decir muchos Ay Android Pero ya la otra vez Intenté crear un grupo Otro tutorial Que les traigo Aquí se los voy a agregar De una vez Dicen la otra vez Creé un grupo Le di en crear Y me di cuenta Que hasta el final Me pide que pague El grupo Consiguen Robux Bueno Hay una forma De conseguir grupos Que pues se las dejo Ahí en la página Que les dejaré En la descripción Donde tienen que ir a participar Pues de una vez aprovechan Y si ustedes entran Aquí les va a aparecer El artículo Incluso Como encontrar grupos En Roblox Sin dueño O abandonados Ustedes le dan click Y pues Los va a estar mandando Directamente El tutorial Donde te enseña Como debes de hacerle Para encontrarte Grupos abandonados Incluso algunos Con Robux Entonces Pues está bastante padre De repente Roblox Borra cuentas Por ejemplo Si a mi me llegara A borrar la cuenta Pues el grupo Dios guarde Pero si me llega A borrar la cuenta Pues el grupo este Quedaría con los Robux Que quede Si se queda con 1000 2000 El grupo ahí se queda Con los Robux Y pues si tiene otro dueño Pues el otro dueño Puede hacer uso de él Pero si no tiene dueños Más dueños Pues ahí queda abandonado Entonces Ahí está el tutorial Bastante bueno Ahí se los dejo chicos Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan Adiós